1, 1, probando, 2, 3, sí, sí, hola, 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 hola. Se acabó la espera, se disputaron con la... 3, ¿cómo estás? Bloopers de todos mis... La pifia de la... Casi que... Cállame, Hugo, de todo lo... Gol con causas en esta jornada. Quienes donaran balones a este gran proyecto... No, espérate, espérate. Ya, mucho hablo. A muchos nos dejó por momentos sin hablar... La man... Ese sí salió desde el fondo de mi alma. Eso no lo saques. Estarán entregados a la Academia Infantil FFN. 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 A la Academia Infantil FFN. Me queda de rato acomodando. FFN. 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 No voy a estar en la... No veo. No veo. Si, me encantó, me encantó, me encantó eso. Quiero bailar pero me duele este pie. Vamos con la retajila. No es porque me importa meterme en tu vida, pero me di cuenta que ya la barriga te viene creciendo desde que Rosel. No te perdás toda la emoción de los últimos 90. No te perdás toda la emoción de los últimos 90. No te perdás toda la emoción... No te perdás... Sí, sí, sí. No te perdas, perdón, no te perdas toda la emoción del dolor. Perdón, se me salió igual, se escuchó feo. Ay, bye, uy, horrible, vamos. En el sintético de la capital, te recordamos, nuevamente el león naúl, naúl. Te invitamos así a... Y en un segundo intento, remató de media a la distancia. Te he res... Podrás disfrutar de donde podés disfrutar. Y recordá suscribirte, seguirnos. Donde podás disfrutar, donde podás. Podrás. Hasta la próxima. ¿Cómo es? Protagonista. El inmueble capital. Capitalismo. El momento de la jornada es la aplastante victoria del cacito de la gente. Ya. En la capital... Ya, ya fue mucho. Si no saca bloopers, de verdad me voy a enojar. Ya, ya fue mucho. Nos vemos hasta la próxima. Ahí sí me voy a matar hoy. Y recordá suscribirte a todas... A no, seguirnos. Nos vemos en todas nuestras redes sociales, donde aparece... El logro de un mal, luego. Luego. De YouTube, donde podás, podrás. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.